Un color rosa destaca en el escenario gris, abandonado, afectado por el tiempo. Las ruinas siguen en pie al sur de Siria, en la provincia de Sueida. Los pasos de ballet de una solitaria joven también. Rompió el límite de salones de clase o recintos culturales. Sus movimientos elegantes no precisan público ni música. Es la inspiración de Yara Kudair, que se encuentra con su amor al ballet y a su país. Quería devolver el arte a los antiguos teatros que eran escenarios para el arte en el pasado. Y quería revivir y difundir el arte de nuevo en estos lugares antiguos. También enviar un mensaje de amor y arte al mundo, desde los lugares que han sufrido una larga guerra. Y así cambiar la imagen estereotipada que se ha formado sobre Siria durante la guerra. Han sido más de siete años de conflicto y Kudair se apropia con sus movimientos de los lugares históricos y los comparte con el mundo entero. Siria sigue en pie. Quería difundir el mensaje que muestra nuestra cultura y civilización al mundo, porque nuestra imagen ha cambiado en la mente de muchas personas sobre Siria, debido a la crisis que ha atravesado. Y me gustaría difundir el baile de ballet profesional en Siria. El arte profesional recuperará el glamour perdido del país. Con información de la oficina en Damasco, Siria, Noticias Xinhua. Suscríbete al canal. CC por Antarctica Films Argentina